Puerto de Santa Cruz Puerto de Santa Cruz, tan lejano y querido Pedacito de frío, sol de mi corazón Mi pequeña canción, como un largo lamento Palomita en el viento, te llevará mi voz, mi voz, mi voz Perdida en el adiós, adiós de amor, locura del ayer Ayer de fuego bajo el caserón, el caserón refugio del amor Amor de amar bajo la nieve gris Y el gris del mar golpeando el ventanal El ventanal donde tu boca azul Azul, azul, tu boca junto al mar Puerto de Santa Cruz Pedacito de mi alma, mi guitarra en el alba Suele a veces llorar Las gaviotas del mar, si preguntan por ella Dile que era una estrella, la volveré a encontrar Y el mar, el mar de nuevo me dirá Dirá tu voz, perdida en el adiós Adiós de amor, locura del ayer Ayer que vuelve con tu risa azul Azul, azul, tu boca junto al mar Mirar caer la nieve enloquecer Enloquecer bajo aquel caserón La nieve y tú y mi viejo Santa Cruz Puerto de Santa Cruz Puerto de Santa Cruz Enloquecer bajo aquel caser Enloquecer bajo aquel caser Enloquecer bajo aquel caser Enloquecer bajo aquel caser Enloquecer bajo aquel caser